La Universidad Central Marta Abreu de las Rillas, multidisciplinaria entre las casas de altos estudios cubana, recibió en los predios de su teatro y entregó a su vez al intelectual cubano doctor Abel Enrique Prieto Jiménez el título de doctor honoris causa en ciencias filológicas como expresión de respeto y afecto auténtico hacia una figura como Abel que ha apostado sin descanso por la defensa del hombre y de la cultura cubana manifestándose como profesor, escritor, político, orador e intelectual y por tanto desde la reflexión y la polémica incide en los procesos de creación artística y en la conducción de la política cultural cubana. No voy a decir que me siento cómodo, no me siento cómodo, yo siento que esto es inmerecido y no puedo negar que me siento muy honrado, muy honrado por esta decisión de una universidad tan prestigiosa. Posterior a la ceremonia de imposición del título honoris causa, el excelente regalo musical del proyecto Trobarroco, pasando a la presentación del programa nacional para enfrentar la colonización cultural, sembrar ideas, sembrar conciencia a cargo del propio Abel Prieto, quien no cesa en su lucha ferviente contra la industria hegemónica del entretenimiento, la globalización, la banalización y la subversión simbólica. Yo creo que esta universidad ofrece grandes posibilidades para avanzar en este tema tan complejo, tan desafío de una enormidad que no se puede calcular. De todos modos, de verdad, estoy muy, muy, muy honrado, muy agradecido y llevo aquí un sello, me lo puso el rector, que no es de doctor, es de la universidad. Quiero colaborar con la universidad, pero bueno, donde quiera que esté yo, desafiando una cosa o la otra, seré el autor de esta universidad con muchísimo orgullo. Muchas gracias. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conlledo, para este espacio informativo.